Música Vengo de lejanas tierras, ando en busca de un amor Un amor que en mi creencia, se robó mi corazón Se me vino de repente, y no se donde andara Ya no sufras corazón, si al cabo en el mundo hay más Música Ya perdí las esperanzas, de encontrarla por aquí Música En vez de encontrar olvido, solo encuentro padecer Música Emborracho donde quiera, pues llorar y apagate Música Ya no sufras corazón, si al cabo en el mundo hay más Música Ya perdí las esperanzas, de encontrarla por aquí Música Solo encuentro padecer Música Música Emborracho donde quiera, pues llorar y apagate Música Ya no sufras corazón, si al cabo en el mundo hay más Música Música Para que nos engañamos, yo no soy ningún soltero Música Tú tampoco lo que dices, ya se quien fue el mero mero Para que amor es riqueza, para que amor es dinero Música Música Me traías muy enredado, pero me saqué la espina Música Música El amor que tú me has dado, me lo diste de propina Me traías tan elevado, como el que chifra en la esquina Música La sandia por dentro es roja y por fuera verde, verde Música Tus cachetes son de rosa, pero tú eres muy rebelde Eres de carita hermosa, por esto cualquiera pierde Música Música Les importa tanto el agua, como a mi besar tu boca Mejor me voy a otro rumbo, a ver que suerte me toca Música 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 Traigo en mi pecho clavada una pena Música Un puñal que me destroza todo el corazón Música Música Siento en mi pecho un grande tormento Música Música Sufrimiento que me agobia por una traición Música Música Que haré pa' olvidar a esa mujer Que me hace sufrir, también padecer Música Paso las noches tomando y llorando Música 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 Entre más tomo la voy recordando Música Música Y me siento cada día sin fe y sin valor Música Música Que haré pa' olvidar a esa mujer Que me hace sufrir, también padecer Música 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 Paloma, ¿qué andas haciendo tan solitita? Música ¿Quién te andas buscando amores? Aquí estoy yo Música Música Paloma, chiquito de oro, chiquitiquita Música Música Que ganas de darse un beso de mucho amor Música Decirte cosas bonitas junto al oído Música Música Y antes de que te dé brinquito el corazón Música Después amarrar tu cuerpo con estos brazos Música Música Ya luego entregarnos juntos a nuestro amor Música Música Déjame que yo te quiera Y hacerles sentir muchos besos de amor Música Música En este mundo no es bueno Vivir sin cariño, vivir sin amor Música 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 Paloma, ¿qué andas haciendo tan solitita? Música Música Si quieres formar tu nido en mi corazón Música Música Deja que el mundo ruede, diga tu marcial Música Música Muchos besos de estos de amor Música Música En este mundo no es bueno Vivir sin cariño, vivir sin amor Música 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 En donde nació el quelite, en donde nació el quelite Que no nazcan los nopales En donde andan las palomas Que no anden los gavilanes Que en donde hay cara bonita Que no tengo ojos iguales Soy águila real, me subo al nopal Devoro la víbora de la mar Uy, 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 uy Música Música Me llamo Pancho Nopales, me llamo Pancho Nopales Y vivo entre muchas flores, ellas son las que se ofrecen, rogando con sus amores Yo solito me hablo y digo, a quien le dan pan que llore Soy águila real, me subo al nopal, devoro la víbora de la mar Uy, 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 uy La carga no le hace al burro, la carga no le hace al burro Lo que le hacen son los palos, las hembras no ven lo guapo Lo que le hacen son los centavos, habiendo dinero hay todo No le hace que sean casados Soy águila real, me subo al nopal, devoro la víbora de la mar Uy, 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 uy Con tu imagen clavada en el alma Y en el pecho sangrando una herida Como quieres mujer que te olvide Si en el alma te llevo prendida Ilusiones, tan solo ilusiones Del pasado recuerdos dejaron Cicatrices tan grandes que nunca Otros labios jamás las borraron Has ganado y no pido revancha Doblegado dejaste mi orgullo Aunque digas que ya no me quieres Yo si voy a seguir siendo tuyo Con tu imagen clavada en el alma Y en el pecho sangrando una herida Como quieres mujer que te olvide Si en el alma te llevo prendida Ilusiones, tan solo ilusiones Del pasado recuerdos dejaron Cicatrices tan grandes que nunca Otros labios jamás las borraron Has ganado y no pido revancha Doblegado dejaste mi orgullo Aunque digas que ya no me quieres Yo si voy a seguir siendo tuyo Hoy vuelves a implorar arrepentida Que perdone tu maldad Y tu traición Y tu traición No recuerdas que dejaste tú en mi vida La mano negra y despiadada Y tu traición Y tu traición Tú bien sabes que esa pena es tu castigo Que por mala el mismo cielo te mandó Ya nada tienes que buscar conmigo Ya nada tienes que buscar conmigo Has muerto para mi en el corazón Te fuiste cuando yo más te quería No supiste comprender mi corazón Te dejaste con el alma destrozada Ahora quieres que te tenga compasión Aléjate de mi mujer perversa No digas que yo fui tu adoración Entiérrate en el fondo de la ausencia Y llora amargamente tu dolor ¿Cómo voy a olvidar las cosas que me di? Lo feliz que me insiste ¿Cómo voy a olvidar? Lo feliz que me insiste No te voy a fallar Lo juro por Dios que nos ve Dime que es lo que quieres, que es lo que te hace falta, para ponerlo a tus pies Yo te doy ángel mío, todo a cambio de nada, porque tu amor es mi ley Teniéndote a ti, tengo la gloria y el cielo Aunque amándote así, tengo también el infierno No te voy a fallar, lo juro por Dios que nos ve Dime que es lo que quieres, que es lo que te hace falta, para ponerlo a tus pies Yo te doy ángel mío, todo a cambio de nada, porque tu amor es mi ley Maldito vino, yo te desprecio Y te aborrezco con toda el alma Pues por tu culpa he perdido todo, perdí razón y perdí la calma Maldito vino, mira que has hecho Ya me llevaste a la perdición No tengo nada que me consuele, solo el dolor en mi corazón Ahora tan lejos de mi pueblito Llorar quisiera, pero es muy tarde Ya no me acuerdo como se llora Por Dios quisiera, mejor matarme Maldito vino, mira que has hecho Ya me llevaste a la perdición Ya me llevaste a la perdición Ya me llevaste a la perdición No tengo nada que me consuele, solo el dolor en mi corazón Ahora tan lejos de mi pueblito Ahora tan lejos de mi pueblito Llorar quisiera, pero es muy tarde Ya no me acuerdo como se llora Por Dios quisiera, mejor matarme Me voy mujer para que vivas más feliz He comprendido en tu cara la traición Mujer sin nombre, tú no tienes compasión Y en el manchado, de negro el corazón Sigue viviendo y gozando tu maldad Si mi presencia de estorbo te sirvió Sigue tu vida y no recuerdes de mi amor Sigue gozando mientras yo te digo adiós Música Sigue tu vida y no recuerdes de mi amor Sigue gozando mientras yo te digo adiós Música Hay un lirio que el tiempo lo consume Hay una fuente Hay una fuente que lo hace enverdecer Hay un lirio que el tiempo lo consume Hay una fuente que lo hace enverdecer Tú eres el lirio y vendame tu perfume Yo soy la fuente Yo soy la fuente y déjame correr Tú eres el lirio y vendame tu perfume Yo soy la fuente y déjame correr Música Hay una ave que gime noche y día Que solo un ángel la puede consolar Que solo un ángel la puede consolar Hay una ave que gime noche y día Que solo un ángel la puede consolar Tú eres el ángel lo dulce amada mía Yo soy el ave y déjame volar Tú eres el ángel lo dulce amada mía Yo soy el ave y déjame volar Música Soy un pobre y errante peregrino Solo la luna me da su resplandor Soy un pobre y errante peregrino Solo la luna me da su resplandor Tú eres la luna que alumbra mi camino Yo peregrino, peregrino de tu amor Tú eres la luna que alumbra mi camino Yo peregrino, peregrino de tu amor Música Ya con esto comprenderás bien mío Que yo te adoro con ardiente pasión Yo te suplico que calmes tú mi fuego Yo te suplico que calmes tú mi fuego Música Música Con la esperanza que me escucharas Con todo el alma mi confesión Música Hoy de mañana Fui a tu ventana Para entregarte mi corazón Música Hice tu albar Tu dulce sueño Con mi guitarra Con mi cantar Música Para decirte Para decirte que mi cariño Entre tus manos Lo iba a dejar Música Pero fue inútil Tú no saliste Ni te acordaste Yo creo de mí Música Música Cuando mis ojos Vieron la aurora Toda mi alma Se entristeció Música Hasta la pobre De mi guitarra Al verme triste Se enmudeció Música Ahora que supe Cual fue el motivo Que no salieras Cuando yo fui Música Que en otros labios Buscaré olvido Y a que le busco Si te perdí Música Pero fue inútil Tú no saliste Ni te acordaste Yo creo de mí Música Al no mirarte Mi mala suerte Sin comprenderlo La maldecí Música 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 Ya me voy Para otras tierras Y te juro Que no vuelvo A tener amores En la capital Música Ya me voy Atormentado Música Con el pecho Destrozado Por la inmensa Pena De la decepción Música Tú te quedas Consentida Música Disfrutando De la vida Reina de las flores Y mi corazón Música Que de hacer Si así es mi suerte Música Nada gano Con quererte Porque al fin Y al cabo Tú me pagas Música Música Yo ya me voy Música Como el pájaro Perdido Que se aleja Malherido Yo ya me voy Música Nada gano Con quererte Me conformo Con mi suerte Yo ya me voy Música Quédate en mi corazón Música 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 Como el pájaro Perdido Que se aleja Malherido Yo ya me voy Música Nada gano Con quererte Me conformo Con mi suerte Yo ya me voy Música Quédate en mi corazón Música 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 Que triste seguir viviendo Con el recuerdo De un gran amor Música Música Se pierde toda esperanza Y ese recuerdo Causa dolor Música Música Hoy se cumplen ya cinco años Que yo he perdido Mi adoración Música Música Cinco años Que yo he vivido En la más triste Desolación Música Dos años Fuimos felices Y al tercer año Y al tercer año Se me enfermó Música Y aquella dicha Tan grande En amargura Se convirtió Música Música Haciéndole mil caricias Yo la trataba Yo la trataba de consolar Música Música Mientras que ella me decía Sé que muy pronto Te debe dejar Música Sintiendo que la perdía Música Entre mis brazos Yo la estreché Música 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 Mientras ella me decía Allá en el cielo Te esperaré Música Me dejas amada mía Pero yo nunca Te olvidaré Música 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 Espérame allá en el cielo Que un día contigo Me reuniré Música 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 Un lunar tiene la mujer que adoro Un lunar prendidito de su pecho Que en mi vida daría por darle un beso Y arrancarle con él el corazón Y arrancarle con él el corazón Su desdén Su indiferencia Más me excitan a quererla Dios me dio Mucha paciencia Pa' aguantar su desamor Música Música El que espera desespera eso es muy cierto Pero a mi que soy perco se me olvida Música No me importa No me importa esperar toda la vida Si en la muerte también la he de esperar Su desdén Su indiferencia Mal me excitan a quererla Dios me dio Mucha paciencia Pa' aguantar su desamor Música Vale más que me entregue su cariño Vale más que se olvide de ese orgullo Que si ahora Que si ahora Me tira el desimulo Que si ahora Ya mañana Se habrá de arrepentir Su desdén Su desdén Su indiferencia Mal me excitan a quererla Dios le dio Dios le dio Mucha paciencia Pa' aguantar su desamor Música En la ciudad de Reynosa una tragedia ha pasado Música Correncias personales Alfonso Cano han matado Música Alfonso estaba en su casa Corriendo llegó por Tino Música Acabo de ver hermano A David y a Zeperino A David y a Zeperino Música Andaban en la parranda David Peña y Zeperino Música En una cantina estaba Tomando copas de vino Música Alfonso le dijo a Vega Cuando estaba al frente a frente Música Vengo a arreglarse Perino Lo que tenemos pendiente Música Se salieron para afuera Y sus pistolas sacaron Música Música Se perino cayó herido Valeán palados le pegaron Música Música Se levantó Zeperino Con su pistola en la mano Música De diez certeros balazos Le quitó la vida, campo A Monterrey el herido lo llevan en aeroplano Y al cementerio llevaron el cuerpo de Alfonso Cano En China en general bravo la gente es muy vengativa El valiente que a otro mata siempre paga con su vida Una niña patinando, patinando se cayó Una niña patinando, patinando se cayó Y en el viento se le vio que no sabía patinar Se ve el caimán, se ve el caimán Se va pa' la barranquilla, se ve el caimán, se ve el caimán Se va pa' la barranquilla Una vieja y un viejito andaban en los celotes Una vieja y un viejito andaban en los celotes Y el viejito le decía No me estires los vicotes, se ve el caimán, se ve el caimán Se va pa' la barranquilla, se ve el caimán, se ve el caimán Se va pa' la barranquilla Una vieja y un viejito andaban en aeroplano Una vieja y un viejito andaban en aeroplano La viejita le decía Viejito saca las manos, se ve el caimán, se ve el caimán Se va pa' la barranquilla, se ve el caimán, se ve el caimán Se va pa' la barranquilla Una niña patinando, patinando se cayó Una niña patinando, patinando se cayó Y en el viento se le vio Que no sabía patinar, se ve el caimán, se ve el caimán Se va pa' la barranquilla, se ve el caimán, se ve el caimán Se va pa' la barranquilla Flor del campo, qué hermosa naciste Dime quién tu hermosura te vio Eres obra divina del cielo Fue mi Dios el que a ti te formó Hace flores mi Dios muy bonitas Pero en ti la hermosura encerró No hay jardín que tenga flores iguales Más preciosa nunca he visto yo Flor del campo, reina de las flores Y en mi huerto te voy a plantar Por si alguno quisiera cortarte Noche y día te voy a cuidar Soy del campo y en el campo vivo Tanque y día en el campo nació Para mi florecita preciosa A este mundo mi Dios te mandó Flor del campo de lindos colores Y en mi pecho te llevo guardada Solo Dios nos podrá separar Lunar tiene la mujer que adoro Un lunar prendidito de su pecho Que en mi vida daría por darle un beso Y arrancarle con él el corazón Su desdén, su indiferencia Más me excitan a quererla Dios me dio mucha paciencia Pa' aguantar su desamor El que espera, desespera, eso es muy cierto Pero a mi que espera, desespera, eso es muy cierto Pero a mi que soy terco se me olvida No me importa esperar toda la vida Si en la muerte también la he de esperar Su desdén, su desespera, mal me excitan a quererla Dios me dio mucha paciencia Pa' aguantar su desamor Cuál de más que me entregue su cariño Cuál de más que se olvide de ese orgullo Que si ahora me tira el desimulo Ya mañana se habrá de arrepentir Su desdén, su indiferencia Más me excitan a quererla Dios me dio mucha paciencia Pa' aguantar su desamor Vengo a mostrarte lo ingrata Lo que te mereces por tanta traición Ahora sí sé que tú tienes Y siempre has tenido Un mal corazón Como me duele en la vida Haberte querido con ciega pasión Si ni siquiera mereces Que nadie te mire Ni por compasión Que eres malvada Que eres malvada Te digo Te digo malvada Con mucha razón Pero tendrás que pagar Lo que he sufrido por ti No pasará mucho tiempo Sin que un buen castigo Vendrá para ti Eres malvada Te digo Te digo Malvada Por tu mal vivir Vengo a mostrarte lo ingrata Lo que te mereces Por tanta traición Ahora sí sé que tú tienes Y siempre has tenido Un mal corazón Como me duele en la vida Haberte querido Con ciega pasión Si ni siquiera mereces Que nadie te mire Ni por compasión Eres malvada Te digo Te digo Malvada Con mucha razón Tú ya sabes Que con mirarte Toda el alma Se me conmueve Porque siente Cuanto te quiere Y suspira Mi corazón Golondrinas Golondrinas del continente Que hacen vuelo Cruzando mares Los amores De otros lugares Que se queden Allí en el mar Porque mi corazón Aquí tiene su amor Los amores de allá No sé cómo serán Lo que quiero Ya lo tengo Y no quiero Tener más Golondrinas que van a Europa No platiquen que me conocen Aquí tengo Aquí tengo lo que me importa Y no quiero Saber de allá Aquí tengo lo que más quiero La sonrisa de mi morena Sus ojasos me quitan penas Son dos cielos Para mi amor No me quieran traer Un regalo de amor Un poema hecho flor Una flor hecha miel Y morena Tiene todo Con su modo de querer No me quieran traer Un regalo de amor Un poema hecho flor Una flor hecha miel Y morena Tiene todo Con su modo de querer Se me fue tu cariño De las manos Por confiado en el destino Y en mi suerte Yo te pido Que los dos Seamos humanos No me dejes Entre la vida Y la muerte Tú clavaste en mi pecho Diez puñales Puñaladas que tu amor Dejo sangrando Te portaste como lo hacen Los cobardes Que no matan Pero si dejan penando De tu amor Sigo siendo yo el esclavo Me dejaste con mi sufrimiento Eterno No hay remedio En el amor Me dijo un sabio Las traiciones No hay remedio Ahora sí es el caminante Contento se ha de sentir Pues ya tiene padre y madre También tiene a su mujer Pero le toco a la suegra Que tiene que mantener La suegra del caminante Le gusta mucho bailar Pero el pobre caminante Se cansó de caminar Que tan es ya que la suegra Ya se quiere divorciar Ahora sufre el caminante ¿Por qué tiene que jalar? Les tocó tan mala suerte Que no puede remediar No contaba con el parche Que se le vino a pegar Se despide el caminante Sin rumbo y sin dirección Ya la suegra lo ha mandado Sin destino y sin hogar No le queda más remedio Que volver a caminar Caminar Oye, chan La suegra de la suegra Pero hay que ver No lo ha mandado No lo ha mandado No lo ha mandado No lo ha mandado Pero no lo ha mandado Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.